No hablará de mí, ni hablará de él Lo que él quiere de ti, yo no se lo negaría Si esto no me ha partido, ya no me partiré, nunca Si puedo soportar lo que siento, porque me estoy cayendo Todo está sinEL nel towards icón Lo traté de tomar cobre Ini da vez Yurtro Todo está ahí Bien, qué déme 그러면 Lo traté DC Y test realities Lo traté de Know Ya le traté de Know Aquíиц Lo traté de Elliott ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hasta la vacuna! ¡Hasta la vacuna! ¡Hasta la vacuna! ¡I es vacuna! Lo que adquiere de ti, yo no se lo negaría Si esto no me ha partido, ya no me partiré nunca Si puedo desaparecer lo que siento, ¿por qué me estoy cayendo? El Castle Blood ¿Qué es lo que adquiere? ¿Qué es lo que adquiere? Lamentablemente Me voy a llorar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!